En la televisión del pasado las ecuatorianas no podíamos hablar, sino cuando los hombres nos lo permitían. Pero en el 2010 comenzamos a hablar con nuestra voz. Creamos el concepto de la televisión del poder femenino. Libres, emotivas, irreverentes y sensuales. Y sentamos en la mesa de la polémica al país, pero también al mundo. Así fuimos y así somos.